Ya carencita, mira, la primera pregunta es bien básica y tiene que ver con de qué se trata este proyecto de una policía del turismo, a quién se le ocurrió y cómo se podría eventualmente y en términos legales materializar. Bueno, voy a dar un par de datos de contexto para que entendamos en la casa el impacto que tiene el turismo en nuestro país. Antes de la pandemia el turismo generaba al menos 650.000 empleos, aportaba el 4% del PIB a la actividad económica del país, se calculó por la FECETUR que es una federación que agrupa a todos los operadores turísticos de Chile que entre los años 2018 y 2019 ingresaron al país entre 4,5 y 5,5 millones de turistas extranjeros. Y que antes de la pandemia, dentro del territorio nacional, con pernoctación, es decir, gente que sale de su casa y se queda a dormir en el lugar a donde va, se realizaron más de 25 millones de viajes. Es decir, estamos hablando de una actividad muy importante que mueve mucha gente y genera mucho empleo. Y como toda actividad económica requiere ciertas garantías y ciertas certezas y una de esas es el tema de la seguridad. Por cierto, nadie va a ir a un lugar donde está en riesgo, digamos. Exactamente. Entonces, la policía turística, como tú y Karen lo han comentado, es un proyecto que se ha desarrollado en otras ciudades con mucho éxito. Aquí la idea partió a partir de una conversación que inició en la Cámara Regional de Comercio, que preside José Pacomio en Valparaíso. Y que para la existencia legal de la misma, tal cual señala la Constitución, se requiere que esto exista por ley. Hay que habilitar un camino legislativo. Ahora, ¿qué diferencia tendría con los guardias municipales que ya conocemos a nivel, digamos, comunal de Valparaíso y de otras comunas del país? Bueno, esa es otra modalidad. Es decir, tú podrías como municipalidad poder habilitar una seguridad ciudadana turística, que es un poco lo que nosotros estamos desarrollando con las camionetas que están acá. Sí, las vi, las voy a mostrar más tarde. Exacto. Son siete camionetas que están concentradas en el plan de Valparaíso y en los sectores turísticos, por ejemplo, los ascensores, los miradores. Pero esa gente no está autorizada para poder utilizar armas. Ah, y estas policías sí. Ah, chuta, pero es un cambio legal no menor. Exactamente. Es decir, es agregar, por decirlo así, un tercer cuerpo policial. Está Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y la Policía de Turismo. Yo, a ver, no le voy a ser súper franco. Me parece que es una buena idea, pero me parece que es complicado de materializar. Yo creo que va a tener que dar una batalla legal no menor y sobre todo con su propio sector, digamos. Sí, en general, José Antonio, el tema de la seguridad... El tema de las armas. Exactamente. Hay mucha ideología y hay mucho... El tema de la seguridad hoy día está atrincherado. El país lo tiene súper atrincherado. Entonces, el tema del turismo y pensar en un nuevo cuerpo policial podría ser una buena forma de entrar de forma innovadora, creo que lo decía la Karen, a los problemas de seguridad. Y la policía turística no está pensada solo para proteger al turista. Que uno podría decir, a la policía turística, bueno, protejamos al turista. No, también al operador, al que trabaja. A la canolía. Acuérdate lo que pasó, Santiago, que asaltaron a... Exacto. En la plaza de armas. En la plaza de armas. Y además protege a los vecinos del sector turístico, porque, por ejemplo, aquí en Valparaíso hay varios cerros que son muy turísticos, se llenan de gente y esa policía también está pensada en la seguridad de la gente que vive. Vamos a hablar de la dotación policial formal que tiene el puerto, si tiene refuerzos durante el periodo estival. Quería que la cámara mostrara, además, abajo, Plaza Sotomayor, porque hay un vehículo que es la patrulla municipal, que resguarda a esta hora, digamos, el mercado, la zona cercana, digamos, ahí al puerto. Y mientras tanto los invito a todos ustedes a ver una nota que nos va a dar algo de contexto respecto de cuáles son las problemáticas de seguridad que en Valparaíso y qué viabilidad tiene, efectivamente, una idea como esta a nivel legislativo y legal. Vamos a verla. Durante enero y febrero, las playas de Valparaíso, Viña y Concon reciben a cientos de turistas que llegan a nuestro país a vacacionar. Sin embargo, no todo es sol, playa y arena. En el último tiempo, los hechos delictuales en estos sectores han aumentado considerablemente. Uno de los casos más recordados es el asesinato del canadiense Peter Alan Winterburn en junio del año 2019. Un hombre de 57 años que llegó a Chile a vacacionar junto a su pareja e hija, pero que fue apuñalado por dos hombres en el Cerro Alegre de Valparaíso luego de resistirse a entregar su cámara fotográfica. El hecho terminó con su vida. Esta tragedia, como muchos otros hechos delictuales, se convirtieron en una alarma para las autoridades. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, anunció en diciembre pasado el aumento de patrullas municipales para mejorar la seguridad en el sector. Una medida que también apoyan los alcaldes de Viña del Mar y Concon. Frente a la ola de delitos que se viven en el sector, la Cámara Regional de Comercio de la Ciudad Puerto propuso un plan para hacer frente a la delincuencia, proponiendo la creación de una policía del turismo, una medida que genera ruido. Como parte de esta policía del turismo se ha planteado considerar a carabineros en retiro y personal de empresas de seguridad, ya que ambos casos ya cuentan con capacitación en la materia. Para concretar este proyecto son dos los temas que debemos abordar. Primero, su financiamiento. Y en un segundo lugar, debemos abordar un tema no menor y tiene que ver con las voluntades políticas. La idea de una policía municipal de verano, el día de hoy, como está la legislación, no está permitido. Nuestras facultades son muy limitadas en ese ámbito. Nosotros como alcaldes y alcaldesas de Chile preferiríamos que haya un cambio en la legislación que nos permita tener una mayor cantidad de posibilidades de contratar funcionarios de seguridad pública. Yo creo que la idea tiene que ir apuntándose a ese sentido. Nosotros hacer el trabajo de la policía, tanto de carabineros como de investigaciones, es un poco lejano y también un poco atrevido. Grandes urbes latinoamericanas como Buenos Aires y Ciudad de México ya han implementado planes similares de seguridad. En nuestro país, la discusión todavía no llega al Congreso, aunque sí ha llamado la atención de los municipios, quienes se encuentran trabajando para encabezar el plan piloto. El presidente Gabriel Boric anunció para este verano un aumento de 445 carabineros en las zonas más concurridas en enero y otros 695 agentes en febrero, es decir, un 74% más de personal que la temporada anterior. En materia de seguridad, se encuentra en marcha el plan Verano Seguro que busca reforzar la prevención y persecución de los delitos en balnearios, rutas, parques y lugares turísticos. Y para esta labor vamos a sumar contingentes de carabineros, tanto en enero como en febrero. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, también se refirió al tema. La tarea que están haciendo es hoy fundamental, no solo para nuestra democracia, sino que para el funcionamiento de un país donde las personas quieren, y con justa razón, porque es un derecho, vivir con seguridad. Con este plan de seguridad se busca garantizar la seguridad en los sectores turísticos de la región, incentivando así a los turistas que llegan a nuestro país a disfrutar unas lindas y tranquilas vacaciones. La medida que ha dado resultados en otros lugares del mundo genera interrogantes principalmente por las facultades que podrían tener los integrantes de esta policía turística y su financiamiento.